Se están realizando toda la gestión de los permisos IPSA y gradualmente se va a integrar también, se van a poder gestionar los permisos de MINSA y de comisión. Adicionalmente, tenemos lo que es el sistema de importaciones, donde también vamos a tener la gestión de los permisos institucionales para la importación de mercancía. Y todos esos sistemas que tenemos ahí, pues también vienen todos, están todos ligados, ¿verdad? Que dan apoyo, ¿verdad? A lo que es la plataforma tecnológica BUSEN. Ok, entonces la plataforma tecnológica tiene como objetivo principal facilitar el comercio exterior mediante la simplificación de los trámites y la reducción de tiempo. Esto es bien importante que lo tengamos en mente, ¿verdad? Es la reducción de tiempo. ¿Por qué? Porque desde un mismo punto nosotros vamos a poder realizar los trámites y vamos a poder remitir a las instituciones y las instituciones a través de una bandeja de aviso, ¿verdad? Del propio sistema, van a poder revisar y autorizar sin necesidad que el exportador, pues se tenga que movilizar, sino que él va a obtener su permiso en su propia oficina, ¿verdad? Tenemos varias funcionalidades, la de atención a las instituciones, va a haber, también hay transmisión a la DGA de todos los permisos que se están realizando ahí. También tenemos lo que es el pago electrónico, este se va a realizar a través de la Bancanet 3.0, es decir, que el exportador no va a tener que movilizarse a ninguna ventanilla del banco, sino que desde el mismo punto también va a poder hacer el pago de manera electrónica. Y también, pues en la plataforma vamos a tener lo que es la trazabilidad del trámite, desde que empieza el exportador a realizar el trámite hasta que lo finaliza. Y también, ¿verdad?, como actores vinculados tenemos lo que es el importador, el exportador, tenemos las agencias aduaneras, que como bien sabemos, pues en muchos casos son los que realizan los trámites, ¿verdad?, a través de un poder que les dan los exportadores, pues realizan los trámites. Y también tenemos en las instituciones que están vinculadas, tenemos lo que es IPSA, como les mencionaba, que es la institución con la que ya hemos venido trabajando. Y posteriormente, pues vamos a tener y realizar los permisos de MINSA, del COR y de la comisión. También, ¿verdad?, también mencionarles que actualmente, ¿verdad?, tenemos lo que es el portal de BUSEN. Acá en el portal de BUSEN es donde nosotros vamos a tener, ¿verdad?, o ya tenemos habilitado toda la información acerca de todo el quehacer de BUSEN, ¿verdad? Como ven ahí en pantalla, allá tenemos, ¿verdad?, quienes somos, todos los servicios que nosotros prestamos, las herramientas, todas las normativas. Tenemos un canal informativo, tenemos un canal de YouTube donde usted puede también accesar y tenemos también una serie de videos tutoriales que también, pues, sirven de ayuda al exportador, ¿verdad? En todo lo que es la transición, los trámites de exportación, trámites de importación, esos videos tutoriales, pues, sirven de mucha ayuda, ¿verdad? También, ¿verdad?, es importante mencionarles en el caso de los exportadores, porque, pues, esta feria es encaminada a que las pymes, ¿verdad?, medianas y pequeñas empresas puedan lanzar su producto afuera del país. Entonces, y informarles más o menos, indicarles que una vez que usted entra a la ventanilla de comercio exterior, ¿verdad?, puede ingresar a la plataforma BUSEN y luego al sistema de exportaciones. Ahí, en el sistema, correcto, ahí, una vez que nosotros estemos acá en servicio, uso de la plataforma, se despliega a esta pantalla donde nosotros tenemos lo que es el formato de requisito del usuario, ¿verdad? Ahí es como la inscripción, ¿verdad?, que el exportador necesita para inscribirse. Ese formatito, ¿verdad?, se tiene que llenar con la información que se solicita ahí. Pues, más que todo, el exportador lo que debe de tener, en este caso, ¿verdad?, tenemos varios tipos de exportadores. Los exportadores son las personas naturales y personas jurídicas, ¿verdad?, en el caso de las personas naturales deben de tener una cédula de identidad, lógicamente, y el número RUC, ¿verdad? Tiene que tener su RUC de contribuyente, que eso, pues, lo pueden obtener en la DGI. Y para el caso de las personas jurídicas, adicionalmente a su cédula, número RUC debe de tener el poder general de administración de la empresa y también el poder de representación. Una vez que él ya obtiene toda esa información, llena el formato, ¿verdad?, de inscripción y, pues, ya puede registrarse en la ventanilla, ¿verdad? Ahora bien, tenemos dos maneras de realizar los trámites. Una es presencial, visitando nuestras oficinas, nosotros estamos ubicados de Plaza del Sol, una cuadra al sur, tres y media abajo, ¿verdad?, usted puede presentarse a nuestras oficinas y tenemos, ¿verdad?, varios analistas de comercio exterior que le van a estar apoyando con toda la tramitología. Entonces, puede realizar los trámites de esa manera o bien puede enviar la información vía correo para que nosotros hagamos la inscripción y luego solicitar un usuario, ¿para qué? Para que el exportador pueda realizar los trámites de exportación. Es decir, primeramente se inscribe, ya sea como persona natural o como persona jurídica y una vez de que ya está inscrito, ya puede realizar los trámites. ¿Qué se necesita para hacer los trámites? Pues, prácticamente la factura de exportación, ¿verdad?, la factura de exportación se tiene que indicar primeramente el nombre, ¿verdad?, de la empresa y luego el consignatario, es decir, hacia dónde va la mercancía y el país destino. Y luego, ¿verdad?, en la factura, pues, tienen que indicar el producto y también, pues, el valor que tiene ese producto, ¿verdad?, para la exportación. Entonces, eso es más que todo y, bueno, y tenemos lo que es el pago del servicio conforme a la tarifa que ya tenemos establecida, ¿verdad? También tenemos en el portal de BUSEN, tenemos toda esa información, todas las tarifas que se deben de pagar, ¿verdad?, conforme al valor de la factura. Luego, también tenemos, ¿verdad?, una vez que usted ya realiza, lleva su factura de exportación con el pago correspondiente, entonces se le realiza la exportación, ¿verdad? Se puede emitir, se emite un documento, el FUE, que es el documento que viaja afuera de Centroamérica, o si es la exportación va a Centroamérica, entonces se le emite lo que es el DUCA. Y también, pues, se emiten lo que son los certificados de origen, dependiendo de la mercancía hacia el país donde vaya. La mercancía, pues, más que todo es para contar de que el producto es enteramente nicaragüense. Ok, entonces, como les indicaba, ¿verdad?, tenemos las dos maneras de realizar los trámites, presencial y en línea. Entonces, los trámites presencial, como les indicaba, se llega el exportador a nuestra oficina, y de manera, cuando es en línea, entonces solamente tiene que llenar un formato de solicitud, de convenio, de que va a estar en línea, y luego nosotros le realizamos los usuarios, ¿verdad?, con el cual el exportador va a ingresar al sistema de exportaciones, y a realizar sus trámites de exportación desde la oficina donde esté ubicado la persona, ¿verdad? Ok, entonces, acá, ¿verdad?, tenemos una vez que el usuario solicita, el exportador solicita al usuario, ellos deben de actualizar solamente, pues, su contraseña para poder ingresar al sistema y ya poder realizar los trámites de exportación. Siguiente, por favor. Y también, ¿verdad?, en el proceso de exportación, hablarles un poco cómo es el proceso de exportación. Primeramente, el exportador realiza una solicitud en el sistema, ¿verdad?, realiza los pagos correspondientes a través del pago electrónico, y luego, ¿verdad?, él remite a la institución correspondiente, ya sea IPSA, MINSA o comisión, remite el permiso y la institución recibe esa notificación a través de una bandeja en el sistema y él inmediatamente, pues, realiza su revisión de que todo esté conforme y emite el documento. Otra vez, el exportador recibe esa notificación de que ya su permiso está aprobado y él ya, pues, puede continuar con la cuarta fase, que es ya la emisión del documento de exportación. Esto lo puede hacer desde su misma oficina. Solamente va a ingresar con su usuario, ingresa con su usuario, realiza el trámite, paga de manera electrónica, solamente se va a la Bancanet 3.0 con un usuario, ¿verdad?, tiene que gestionar en la Bancanet 3.0 su usuario, solamente ingresa, hace el pago y remite a la institución. La institución revisa, aprueba y automáticamente él recibe el check de que ya está el permiso listo y él continúa con la emisión del documento de exportación desde un mismo punto, desde la misma oficina, pues, donde esté ubicada la persona. Aquí tenemos lo que es el pago electrónico, ¿verdad?, a través de la Bancanet. Solamente es con un usuario, él entra, pues, aquí, como se dice, primeramente a Nicaragua, luego a Nicaragua gobierno y luego, pues, él ingresa ahí el número de la solicitud con el número RUC del exportador o si está en convenio, con el número del convenio y ingresa el monto de la exportación y ya, pues, automáticamente el permiso queda ya cancelado, ¿verdad?, ya disponible para que él, la institución, pues, lo apruebe y lo remita. También adicionalmente, ¿verdad?, vamos a tener, esto todavía no está implementado, pero en unos pocos días ya vamos a implementar lo que es el proceso de importación. Es decir, en la plataforma se van a poder realizar todos los permisos de importación. Más o menos el proceso es igual o parecido al de exportación. El importador tiene que hacer una solicitud, luego realizar el pago a través de la Bancanet. También remite a las instituciones. En este caso vamos a estar trabajando con IPSA, MINSA, Comisión y Telcor. Luego, ¿verdad?, el exportador, la institución aprueba el permiso y luego, pues, el importador va a recibir la aprobación del permiso, va a poder imprimirlo desde su oficina y luego, pues, se va a transmitir a la DGA y luego, pues, posteriormente se vincula a una declaración aduanera. Esto ocurre, ¿verdad?, tanto con el trámite de exportación como con el trámite de importación. Entonces, este proceso también es importante para los importadores. En este caso, algunos exportadores que están aquí nos comentaban que ellos, pues, tienen productos que necesitan insumos, ¿verdad?, que necesitan traer los insumos para poder realizar sus productos. Entonces, también esto viene a facilitar a las MIPIMES, ¿verdad?, en este caso, porque van a poder, a través de la plataforma, pues, realizar sus permisos de importación. Posteriormente, pues, solamente para, de manera general, informarles, ¿verdad?, que a través de la plataforma nosotros estamos, vamos, ¿verdad?, se van a gestionar lo que son todos los permisos y los documentos, ¿verdad? En el caso de la exportación, pues, vamos, se va, se gestiona lo que es el DUC, el FUE, los certificados de origen, en el caso de IPSA, ¿verdad?, se van a, se están emitiendo, porque actualmente ya trabajamos con IPSA, ¿verdad?, lo que son cuatro certificados, certificados fitosanitarios, tenemos lo que es el certificado de salud animal, su producto, y el de sanitario de exportación. Y, posteriormente, ¿verdad?, o gradualmente vamos a ingresar también con MINSA, se van a poder gestionar los permisos de farmacia y dispositivos médicos. Con comisión tenemos lo que son cuatro permisos, ¿verdad?, y así, pues, sucesivamente todos estos permisos van a estar, se van a poder emitir a través de la plataforma. En el caso de las importaciones, también tenemos, ¿verdad?, lo que vamos a trabajar también con IPSA, con MINSA, con comisión y con Telcor, ¿verdad? Entonces, todos esos permisos se van a poder emitir en el certificado, en la plataforma sin necesidad, pues, de que usted, pues, ande en todas las instituciones, ¿verdad? O sea, la reducción de tiempo, de costo, es muy grande si usted, pues, va a realizar los trámites en la plataforma. Posteriormente, pues, también informarles de manera general que nosotros hemos venido realizando capacitaciones acerca del funcionamiento de los sistemas. Es decir, si usted está interesado en que nosotros realicemos una capacitación, ¿verdad?, porque ya quiere ingresar, ya se quiere inscribir y ya quiere hacer uso del sistema, entonces solamente usted nos envía a los correos correspondientes, que al final, pues, les voy a dejar los datos, para que nosotros, pues, hagamos las capacitaciones. Las capacitaciones las hacemos de manera presencial o de manera virtual. Estas, pues, que están en pantalla, han sido realizadas de manera virtual. Hemos capacitado a gran cantidad de exportadores, también a las agencias aduaneras, porque en muchos casos, pues, las agencias aduaneras son las que hacen, pues, los permisos con su debido poder, ¿verdad?, que los exportadores le dan, realizan los trámites y entonces ellos, pues, también han sido capacitados. Y una vez que ellos se capacitan, solamente ellos solicitan su usuario y automáticamente, pues, ellos quedan haciendo sus trámites en la plataforma. Posteriormente, pues, también indicarles que, como les mencionaba anteriormente, tenemos canales informativos, ¿verdad? Tenemos también, busen en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y en YouTube, pues, como les indicaba, tenemos una serie de videos tutoriales que, pues, van a ser de mucha ayuda para los usuarios, de cómo va a exportar, el paso a paso, solamente ingresa al video y va, ahí se van dando, pues, todos los pasos de cómo realizar los trámites. Luego, también, pues, tenemos lo que es, como les indicaba, todos los videos, ¿verdad?, de qué busen. Tenemos lo que también vamos a tener el sistema de comunidad portuaria, tenemos busen importaciones, cómo vamos a registrar, en el caso de los exportadores de café, cómo van a registrar sus contratos, porque deben de registrar los contratos y también lo hacen en la plataforma, en el sistema de exportaciones. Van a cómo se gestiona la primera y la segunda fase de café, eso es en el caso de café, ¿verdad? Y todo, la gestión de documentos de exportación, la transición de CETREC a busen, la modernización. Todos esos videos, pues, son de mucha ayuda para todos los exportadores, ¿verdad? Porque en este caso, tal vez, en algunos casos no pueden ir a nuestra oficina, entonces, solamente ingresa a nuestro portal busenweb.gov.ni y ahí, pues, obtener toda la información. Y, pues, acá les dejo los contactos, ¿verdad? A quienes ustedes pueden mandar los correos, si están interesados en exportar, si están interesados en solicitar un usuario para poder realizar los trámites o bien cualquier información que ustedes, pues, quieran obtener de parte de nosotros. Queremos decirles que estamos a la orden para cualquier información adicional, ¿verdad? a esta presentación. Les agradezco mucho. No sé si tienen alguna pregunta o bien, pues, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias por este tema tan importante del proceso. Ya no se llama CETREX, eso es importante, ¿verdad? Estanía Única de Comercio Exterior. Bucen, ¿verdad? Porque eso es importante que los empresarios conozcan y todas las otras personas de que ya ese término ya no está actual, ¿verdad? CETREX, sino que ahora es Bucen para que las personas que posterior estén buscando en las redes sociales o incluso la página web ya no está activada la página de CETREX, sino que es Bucen, ¿verdad? Entonces, hemos escuchado, ¿verdad? Importante este tema sobre los procesos porque una de las debilidades es que a veces no sabemos sobre los procesos que debemos de realizar e incluso a veces por falta de información nos limitamos o nos da temor, ¿verdad? sobre cómo realmente yo voy a desarrollar ese proceso. Pero bien, los horarios que están activos a la ventanilla única. Sí, nosotros pues estamos siempre los analistas de Comercio Exterior están atendiendo, si usted llega ya, de 8 a 4 de la tarde y también tenemos pues los correos, tenemos mesa de ayuda que también ahí se recibe cualquier información de cualquier solicitud que quieran y también pues les invitamos que visiten el portal porque ahí en el portal hay bastante información y pueden darle seguimiento, ¿verdad? Y si no, pues comunicarse con nosotros estamos a la orden para apoyarles y darles cualquier información adicional. ¿Tenemos algún correo que nos puedas compartir donde se pueda escribir? Sí, en el caso, yo les indicaba en la presentación, en la última están los correos habilitados, en el caso del mío, pues es a castigo arroba busen.gob.ni Yo soy responsable de formación pues si quieren capacitación adicional, ¿verdad? Y cualquier información, ¿verdad? Excelente, sobre todo lo de las capacitaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, te agradecemos por haber estado con nosotros con la ventanilla única, ¿verdad? De exportaciones. ¿Tiene una pregunta? Sí, es que ahorita ya, sí, como les indicaba, tenemos una plataforma que alberga varios sistemas, pero el sistema de exportación, por así decirlo, es el más importante o es el más fuerte, ¿verdad? De nosotros, ya está habilitado, ya todos los trámites que se realizan es en ese sistema de exportación de la plataforma tecnológica Busen y se están gestionando los permisos de IPSA actualmente y ahorita ya en el próximo día vamos a gestionar lo que es MINSA, vamos a integrar a MINSA y a Comisión y en el caso de importaciones, pues posteriormente, tal vez en un mes, tal vez ya estaremos ya gestionando los permisos de importación. Perfecto, muchísimas gracias Alba y te invitamos a que hagas el recorrido por todos los stands de las empresas que nos acompañan en esta sexta edición de Expo PYME Nicaragua Ampliando Fronteras para las PYMES desde el Centro de Convenciones Olof Palme. Buenas tardes.